¡Suscríbete al canal! Las historias de guante blanco siempre son una buena excusa para crear historias interesantes, con héroes carismáticos. En Nintendo 3DS también tienen cabida y es por eso que Rhythm Thief, el misterio del emperador, nos encarnará en el ladrón más marchoso de todo París. La aventura relata las peripecias de Rafael, un joven estudiante que por la noche se convierte en Phantom R, el ladrón de antigüedades. A diferencia de otros, Rafael solamente roba objetos de los museos que le faciliten pistas para proseguir la búsqueda de su desaparecido padre. Así es como guiado por una antigua moneda, robará más reliquias, huirá de la policía, detectives privados y de un misterioso ejército comandado por un resucitado Napoleón Bonaparte. Se unirá a la investigación María, una joven huérfana que le ayudará en su búsqueda. Rhythm Thief tiene claros tintes de profesor Layton en aspectos como la estética y la jugabilidad, con la diferencia de que nos encontramos en una sencilla aventura gráfica con una gran cantidad de minijuegos musicales que son la salsa del juego. La mecánica se resume en partes de explorar e investigar con Rafael, y en otras en las que jugaremos a fases musicales de lo más variadas. Los segmentos de investigación son muy similares a los de los juegos del profesor Layton, en los que recorreremos un mapa bastante lineal con nuestro objetivo señalado en él. Hablaremos e interrogaremos a los personajes de la zona, conseguir monedas para los minijuegos musicales y elementos desbloqueables para las galerías, los cuales se obtienen señalando en partes sospechosas de la pantalla. Y por último, grabaremos sonidos con la grabadora de Rafael para resolver enigmas o avanzar gracias a ellos. Además de vez en cuando, también tendremos sencillos puzles que resolver, generalmente relacionados con el sonido o el ritmo musical. Posteriormente, nos tocará jugar a los minijuegos musicales, el principal atractivo del juego y del que podremos observar que tienen cierta similitud con otros títulos musicales como Rift in Paradise o Endan o el querido Space Channel 5. Cada minijuego se controla de una forma particular, explotando muchas opciones de la consola, como la pantalla táctil, los botones analógicos o incluso mover el giroscopio. Antes de comenzar la prueba, podremos comprar mejoras en la tienda que nos ayudarán a superar las fases, ya que si cometemos demasiados fallos, descenderá nuestra barra de vitalidad hasta fracasar la misión. Cuando terminemos la fase, se nos valorará nuestra actuación recompensándonos con más monedas. Las pruebas musicales están siempre disponibles para ser rejugadas en cualquier momento. Todo esto solamente hablando del modo para un jugador, ya que el título cuenta con un modo multijugador, accesible con varios cartuchos o a través del modo descarga de la consola. Estos minijuegos apenas superan la decena y en la mayoría de ellos tendremos que jugarlos individualmente para comparar la puntuación a posteriori. Pero la comunicación con otras consolas no termina aquí. Written Thief cuenta con funciones de comunicación a través de Street Pass, que consistirán en superar récords de otros jugadores en los minijuegos para reclutar a nuevos fans y superarles en fama. El apartado técnico del juego es notable. Frente a una dirección artística inspirada en Profesor Layton bastante resultona para dos personajes, nos encontramos unos detallados fondos estáticos con importantes localizaciones de París. En cuanto a los modelados tridimensionales y los entornos, también están a la altura aunque no explotan la potencia de la consola. Además, incluye secuencias de anime intercaladas entre los diferentes capítulos del juego. El apartado sonoro es un poco contradictorio, ya que no toda la banda sonora es tan memorable como debería ser, puesto que la música de las fases rítmicas es muy elaborada y pegadiza, pero no ocurre lo mismo con la de las fases de investigación. Además, el juego viene doblado al inglés con subtítulos en castellano, lo cual limita un poco la calidad final. Written Thief y el Misterio del Emperador es un título muy divertido en sus fases musicales, con canciones muy rejugables y pegadizas, con una aceptable curva de dificultad hacia el final del juego, pero que se ven bastante entorpecidas por unos segmentos de investigación anodinos y muy pausados. El argumento no arranca hasta que avanzas un buen trecho, y eso impacientará a los usuarios que busquen jugar a la música. El título está enfocado a aquellas personas a las que les gustan las aventuras gráficas, que se encontrarán con misiones musicales en lugar de puzles. Los demás pueden darle una oportunidad, siempre y cuando estén dispuestos a plantarle cara al malvado emperador francés y al ejército del Chevalier. Gracias por ver el video.